Oye mi amigo Ya no hay tiempo para esperar Ya todo está llegando a su final Que esperas tú para venir a Jesús Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida Nadie tiene al Padre si no es por él Porque hay muchos dioses Unos de palo y otros de cartón Pero mi Dios que está en los cielos Él es todopoderoso, Él es nuestro formador Porque hay muchos dioses Uno de yeso y otro de metal Pero mi Dios que está en los cielos Él es todopoderoso, Él es el gran yo soy Oye mi amigo Ya no hay tiempo para esperar Ya todo está llegando a su final ¿Qué esperas tú para venir a Jesús? Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida Nadie tiene al Padre si no es por él Porque hay muchos dioses Porque hay muchos dioses Unos de palo y otros de cartón Pero mi Dios que está en los cielos Él es todopoderoso, Él es nuestro formador Porque hay muchos dioses Uno de yeso y otro de metal Pero mi Dios que está en los cielos Él es todopoderoso, Él es el gran yo soy